desde que en 1875 los hermanos canfe introdujeron en el mercado la primera maquinilla para cuchillas de un solo filo estas han sido las favoritas de muchos caballeros para sus afeitados en este vídeo os mostraré algunos modelos de maquinilla para cuchillas de un solo filo las maquinillas injector llegaron al mercado en 1935 el creador de esas maquinillas jacob chic se había inspirado en la carga del rifle de repetición para la creación de este tipo de maquinilla estas maquinillas gozaron de gran popularidad pero fueron retiradas del mercado en 1998 sin embargo hace unos años atrás la compañía get supply ha vuelto a fabricar una maquinilla injector con bastante éxito como veis la carga de esta maquinilla es bastante fácil y todavía se pueden encontrar en el mercado abundantemente cuchillas monofilo para maquinillas injector las maquinillas yen y ever ready también gozaron de mucha popularidad en su día actualmente no se fabrican salvo por algún artesano como above the tie todavía se pueden encontrar a precios asequibles en el mercado de coleccionista salvo por algunas excepciones estas maquinillas usan cuchillas de un solo filo gem gem y aquí os muestro cómo poner una de estas cuchillas por fortuna todavía se pueden encontrar esta clase de cuchillas en el mercado la maquinilla one blade genesis fue introducida en el mercado en el 2014 con bastante expectación incrementando luego los modelos disponibles estas maquinillas usan exclusivamente cuchillas feather fhs y aquí os muestro lo fácil que es poner una de estas cuchillas feather en la maquinilla one blade genesis en la actualidad también podemos disfrutar de maquinillas para cuchilla de un solo filo artesanales como las rocnel o las colonia en chevin que usan cuchillas profesionales para barbero de la marca feather o de la marca que hay aquí os muestro cómo poner una cuchilla ceder el modelo pg 15 en esta maquinilla colonial resource y cuáles son los beneficios de afeitarse con estas maquinillas evitando otro eterno debate entre cuáles son mejores las maquinillas para cuchillas de un solo filo o de doble filo aquí os comento algunas ventajas de estas maquinillas es la manera de afeitarse con maquinilla más cercana a la navaja incluso más que con una maquinilla slant las cuchillas de un solo filo son mucho más gruesas que las cuchillas de doble filo y por lo general suelen durar muchísimos más afeitados que las cuchillas de doble filo es muy fácil adquirir el correcto ángulo de corte con estas maquinillas eso sí requieren un toque aún más suave que las cuchillas de doble filo si sois de los que tenéis barba muy dura y piel delicada estas maquinillas pueden ser las ideales para vosotros os recomiendo que si tenéis la oportunidad probéis un modelo de estas maquinillas ya sea una inyector una one blade genesis o hybrid o la que podáis encontrar a precio asequible si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista y y y y y y y